¿Qué onda banda? Aquí de nuevo LosetFerJunior comentando este nuevo video ya que estamos en Minecraft de la Xbox 360 edición y bueno pues ahora estamos en la serie de terreno Minecraft como siempre que ya es costumbre pues me pongo la mano y bueno pues esta vez quería pues acabar la casa nueva que vamos a estar haciendo debajo de la construcción que estaba realizando y bueno como ya les enseñé en el episodio anterior pues ya la había avanzado un poco pero primero que nada vamos a ponernos invisibles para que vean me veo invisible no me veo para que los enemigos no estén molestando como ese Enderman de ahí para que no moleste bueno lo que les enseñé en el episodio anterior que por cierto se los voy a dejar en la parte superior izquierda o derecha de sus pantallas por si alguno no quiere ver y bueno pues de este les enseñé la falsedad de la casa ha tenido algunos cambios como cuáles pues es de que cambie lo que sería la madera que sería de esta madera a madera clarita de esta para que se viera un poco más bonito y estético a la hora de ver y bueno todos estos cambios son solo estéticos para que sea mucho mejor visual y no tanto de que sea muy yo quiero esta madera y la voy a querer porque la quiero bueno ahora sí ya empezando con la casa pues vamos a empezar colocando cristales en las paredes como ven ya he limitado lo que serían las paredes como va a quedar todo y tal así que bueno que les quería comentar muchas personas me han estado pidiendo que si voy a bueno que más bien le ponga el mapa a subir para que lo puedan descargar una de las cosas por las que no he hecho eso es porque lo voy a hacer claro que sí pero cuando se acabe la serie ahorita no lo quiero hacer porque cualquiera puede tomar ese mapa lo puede convertir en su serie y ahora sí que yo voy a salir perdiendo porque porque es mi trabajo esto que estoy haciendo es decir yo me estoy partiendo la cabeza haciendo esta casa yo me estoy partiendo todo pensando y hacer todo esto pues también cuesta tiempo así que es por eso que no voy a hacer eso de darles el mapa hasta que acabe la serie ya que sería un poco de plagio por si alguno toma este mapa y dice bueno yo voy a hacer mi serie voy a decir que yo hice todo vamos a quitar esto ya me equivoqué y pues ahí empezarían los problemas pero al igual que si algún día les doy este mapa si es que lo acabo y si es que en el futuro sigo en youtube y todo pues este si alguno pudiera ver que alguna persona lo utilizará este mapa pues les pediría que por favor dejan en la descripción o en cualquier otro lado de este los créditos no que digamos este mapa fue creado por esta persona no importa que pongan mi canal eso no me importa yo no quiero tener spam ni que las personas por leer una descripción vayan a mi canal eso a mí no me gusta así que a mí no me importa si lo hacen o no vamos a colocar un poco más de cristal por acá a mí no me importa como hace poco una persona que no conocía que no conocía me envió un mensaje que si podía utilizar una intro que tenía desde hace muchísimo tiempo en el canal y le dije que sí y luego me dijo que nada más le dije con las condiciones de que pongas en la descripción quien la hizo porque también pues no se van a llevar los créditos no vamos a cerrar esto y bueno ya hemos colocado las ventanas lo que sean los ventanales esto de acá que va a ser bueno ya he delimitado de este punto hasta acá y del punto de acá hasta acá va a ser el área de cultivos aquí vamos a poner unos pequeños cubos de agua los cultivos van a ser de melones calabazas trigo y de algunos de alguna comida más si es que hay más en un futuro pero bueno esto es nada más para que se vean los cultivos desde aquí adentro esto también para que se vea desde dentro esto que va a ser esto va a ser una chimenea que la vamos a terminar también ahorita así que vamos a empezar a construirla a ver vamos a colocar esto por aquí y por acá bueno como les digo pues es lo principal que se debe hacer si vas a pedirle algo a alguien para que te deje usarlo debes darle los créditos no no vaya a ser que tú te robes todo como se diría esto no me sale la palabra todo el crédito por así llamarle pero o sea no era la palabra que quería decir así que bueno pues les pido por favor que si algún día no sólo conmigo sino con cualquier persona si algún día llegaran a solicitar alguna cosa que ha hecho otra persona por favor dejen los créditos en la descripción o en la parte que ustedes quieran pero dejen los créditos de la persona que hizo pues lo que ustedes estén de este utilizando ya que pues si cuesta trabajo hacer esas cosas para que una persona llegue y entonces ya ahora si ya se roben los créditos así que eso no es sólo por mi parte sino para todos así que pues es una recomendación recomendación que les doy y además se ahorran problemas porque hay personas que si se molestan cuando toman sus construcciones o hacen cualquier otra cosa pues si se molestan que estén haciendo eso así que si se quieren ahorrar problemas y tampoco quieren verse tan mal pues pongan los créditos no a ver vamos a bajar vamos a tomar este cubo y vamos a volver a subir así que eso es una pequeña recomendación para que ustedes tengan un poco de cuidado al momento de tomar algo de algún vídeo de tomar cosas así de otras personas así que bueno la chimenea va a ser así básicamente aquí vamos a poner las rejillas de cómo se llaman estas cosas no me sale la palabra ahora estoy muy mal no sé no me salen las palabras pero bueno vamos a quitar esto de aquí para poder hacer las escaleras un poco por acá así de esta manera ahí está y esto le falta algo a ver vamos a poner esto por acá esto queda muy raro y bueno otra cosa que les quería decir es que si en el lugar donde viven ustedes está lloviendo ya que acá si está lloviendo y está lloviendo muy fuerte que es lo que me gusta a mí en especial a mí me gustan estos tiempos en los que lluevan no sé que me atrae más como que aunque esté lloviendo y todo ya sé que algunas personas no les gusta que llueva pero a mí en especial me gusta mucho que lluevan no sé por qué no tanto para que se riegue las plantas y todo sino no sé como que se me hace un día mejor que está lloviendo y se me hace mejor el día por qué no lo sé soy una persona rara ustedes ya saben y pues lo que me gusta a mí a ver vamos a colocar esto por acá por cierto el canal de este se va a enfocar desde bueno no lo he dicho pero ya se va a enfocar principalmente en minecraft ya no voy a subir otros juegos ya que los juegos que subía no tenían el apoyo que yo quisiera que tuvieran pero pues las series que tenía de otros juegos se cancelan y ahora lo único que vamos a tener en el canal va a ser puro minecraft si algún día en un futuro llegar a tener un mejor internet llegar a tener un poco más de público abriría un segundo canal que por cierto ya lo tengo pero no no quiero que nadie vaya a suscribirse en nada ahí está el canal pero quiero que cuando pueda subir vídeos a ese canal lo voy a hacer y van a ser de distintos juegos para que tengamos un poco más de variedad que es lo que quería tener en este canal pero no se pudo así que bueno pues no importa si ustedes ahorita están no porque no le di apoyo pues bueno es por eso que los youtubers necesitamos apoyo tanto en likes cuando les decimos dejen un like ya sé que mucha gente se molesta porque dicen los youtubers piden muchos likes piden comentarios piden muchas cosas pero también son por una razón porque queremos el apoyo de ustedes para que nuestro canal se dé a conocer las series que estemos realizando se den a conocer que no sé seamos felices todos todos vamos a ganar porque ustedes se divierten más nosotros así sentimos las ganas de hacer esa serie mucho más y de esa manera ya ya tiene ya tiene más apoyo la serie que uno esté realizando de esa manera nos sentimos mucho más orgullosos de lo que estamos haciendo y lo hacemos con mucho más ganas bueno yo en especial hago todas mis series con ganas a menos de que esté triste si algún día estuviera triste o no tuviera ganas de grabar pues no grabo ni nada y bueno a esta pared se preguntarán por qué le hice así bueno porque como saben acá tenemos la muralla que va a ser de lo que está abajo para protegernos un poco entonces pues para qué pongo un cristal si lo único que vamos a ver es esta pared así que mejor lo tapo y ya queda bonito y ahí hacemos la zona de los cofres y ahí podemos guardar los materiales como ven ahí tenemos la chimenea que está quedando también bonita esto de abajo no sé con qué lo voy a reemplazar ya que en la cocina que la tenemos aquí lo reemplacé con cubos de lana cian y lana azul pero bueno otra cosa que quería comentar es de que los episodios de esta serie van a ser menos frecuentes ¿por qué? porque como ya les he dicho desde los principios del canal mi internet no es muy bueno por lo cual no es posible que yo esté subiendo videos así tan largos porque de esta serie a mí me gustaría hacer videos largos para que ustedes lo disfrutaran pero no se puede hacer eso por lo cual hago videos de 15 minutos, de 19, de 20 bueno los hacía de 20, 20 y algo minutos antes porque pues era mejor otra cosa que quería explicar antes que nada es de que en estas zonas vamos a colocar cuadros así que aquí debería ser un cuadro doble a ver bueno por ahí mientras les explico lo que les estaba diciendo y bueno pues es un poco difícil subir videos ya con la capturadora HD que es la del gato como ya algunos sabrán este es muy difícil subir videos de una larga duración y más que nada que sean largos ya que como son en HD pesan mucho por lo cual en el momento de renderizarlos pues tampoco se les baja mucho lo que sería la calidad a ver ahora sí que ya no sé qué hacer aquí es que ya tengo un poco de así yo creo que esta zona va a ser para los cofres así que vamos a quitar esto de aquí y esto de acá y vamos a poner unos cubos de esta manera aquí va a ir un cofre así otro acá otro acá muy bien ya quedaron para tres cofres y aquí arriba les podemos poner un cuadro donde pongamos el material si queremos un cofre de minerales aquí pongo un mineral un diamante un lingüote de oro lo que sea si quiero aquí material de construcción pongo un bloque si quiero acá objetos de comida pongo una chuleta lo que sea pero aquí va a ir la zona de los cofres yo creo que de este lado también vamos a aprovechar pero creo que no se va a poder no porque aquí no es par bueno no no es par y no se va a poder ya que no va a quedar de la manera como dice aquí así que a ver vamos a pensar un poco por aquí aquí vamos a hacer una pequeña salita también voy a hacer una sala así que bueno es más ya no ya no hay nada más que hacer aquí en lo que sería el tema de la casa ya lo hemos hecho todo ya he puesto las paredes lo único que falta es hacer la decoración por dentro que yo lo haré por mi cuenta ya que pues tampoco es algo muy difícil además de que ya tenemos la zona de los cofres que va a ser aquí por el momento les enseño los cambios que he realizado y como estamos invisibles pues no nos van a hacer nada los enemigos ya que se está haciendo de noche primero que nada ya hemos hecho el terreno de lo que sería cuánto va a medir esto de aquí abajo va a medir perdón mil bloques va mil bloques eso es lo que mide un mapa entero de minecraft de 360 así que esto mide 100 bloques del punto desde la puerta de allá hasta este punto de acá son 100 bloques estamos haciéndolo de la siguiente manera además vamos a ponernos volar para que les enseñe un poco más detallado las cosas como ven acá abajo estamos iluminando todo para que no aparezcan tantos enemigos aquí hemos rellenado esto hasta abajo para que se vea un poco más bonito que por cierto ya los enderman se están quitando bloques y ahora vamos a poner iluminación que sería lo que estará debajo de esto que les acabo de enseñar a ver vamos a quitarnos esto ya se fueron para acá las cosas a ver voy a tener que hacer un poco más de antorchas porque ya no me quedan así que volvamos a la pequeña zona de acá otra cosa que les quería decir es como el canal ya se va a enfocar a puro minecraft pues también les voy a traer muchas más series de minecraft ya que ahorita estamos pensando una serie con otro youtuber y lo que les quiero traer series con otras personas porque yo creo que les aburre escuchar mucho mi voz no es lo que yo me imagino y si no pues pues son es una bendición que usted no les aburra mi voz pero bueno vamos a continuar ya he hecho delimitado lo que sea en la orilla de esto porque una orilla pues aquí es donde vamos a construir lo que sería bueno no construir vamos a poner estos bloques de arena ya me he quitado lo de volar para que ninguno se preocupe y vamos a colocar en toda esta parte de antorchas que se les hace muy pesado observarlo pues nada más ahorita voy a colocar unas pequeñas antorchas vaya por dios esta área y ya una vez colocadas estas antorchas pues yo creo que ya van a saber de que va toda esta arena y de esta manera se ve un poco más iluminado de noche y mucho más bonito a ver luego voy a quitar ese árbol que está molestando ahí vamos a colocar una esta arena por aquí y ahorita les enseño los cambios que he realizado en la zona principal de la casa que teníamos antes y otras cosas que he hecho y ya una vez hecho eso pues ya acabamos el gameplay ahí ya que no quiero que quede tan largo porque tarda mil horas en subirse y tampoco quiero que tarde eso es por eso también que muchas cosas las hago detrás de cámaras para que se haga un poco más dinámica la serie y pues avance un poco más, ya iba a decir un poco más, ni que estuviéramos en Pokémon así que bueno continuando vamos a colocar esto y los episodios máximos con la calidad HD van a ser de 20 minutos si es que puedo y mínimo de 10 minutos por ahí, eso es lo único que les puedo decir y no voy a garantizar nada porque tampoco les estoy diciendo que voy a subir videos, bueno ahorita estoy tratando de subir videos diarios para que el canal se dé un poco más a conocer y yo creo que es lo que está funcionando ahorita estoy subiendo videos diarios y el canal está creciendo un poco más rápido por lo cual les doy las gracias por todo su apoyo, vamos a volar para ver como se ve para que ustedes lo vean, que utilizo esta manera de volar para construir, no, no la utilizo esto nada más lo hago para mirar desde arriba como se ve y de una vez vamos a enseñarles todo lo que se ha construido bueno pues esto ya se los había enseñado en anteriores capítulos, es más ya lo había construido en un episodio de construcción y en esta parte como ven he quitado los árboles de aquí, es por eso que tengo bastante madera en el cofre de acá vamos a ir hacia este cofre, como ven tenemos mucha madera, ahorita está un poco desordenado el cofre pero no pasa nada he puesto esta corriente de agua, ¿por qué? porque he borrado o he quitado más bien las escaleras que venían hasta esta zona ya que quedaba un poco feo y de aquí ya podemos subir hasta acá arriba y una vez llegado a la parte de arriba ya vamos a empezar a construir, también he hecho un poco más largo el túnel que está por aquí para pasar a lo que sería el interior de esta fortaleza que estamos realizando he hecho un poco esto en forma piramidal y como siempre los endermans son un poco troles y se roban los bloques como siempre y por aquí pues ya podemos pasar de manera más fácil esta línea de aquí es donde vamos a colocar arena de esta manera para que se ilumine pero bueno ahorita no, yo creo que no les interesa eso acá también pues se ha hecho un poco más de forma piramidal acá quedaba un poco estrecho la construcción con tierra acá lo he hecho también de la misma manera y he hecho un poco más bonito vamos a subir para que lo vean así de manera bonita nos vamos a subir a la construcción para que le demos alguna utilidad ya que hasta el día de hoy no le usamos mucho como ven se ve bastante bonito toda esta zona y es lo que me gusta a mí, la iluminación se ve hermosa y yo creo que aquí ya vamos a acabar el gameplay y como ven acá tenemos la zona de la casa donde ya estamos mudándonos ya he llevado algunas cosillas y tal y bueno vamos a cerrar la puerta y aquí vamos a estar con nuestro amigo el cerdito y bueno vamos a dormir y pues como siempre los likes y los comentarios se agradecen si es que me quieres dejar uno y si no pues no importa de igual forma el apoyo que se da con las pocas personas que dan like y comentan pues también se agradece muchísimo pero pues también ayuda que las personas que todavía no han comentado ni han dado un like pues agradece mucho más y de esa manera pues aumenta más el canal porque ese árbol está pelón pues porque le quité las hojas bueno ahora sí continuando pues espero que les haya gustado el video como ven ha durado muchito aquí tengo el cronómetro va a durar como 18 minutos por ahí y pues espero que les haya gustado como ya he dicho y que nos veremos hasta el próximo video del canal y estoy invisible vamos a quitarnos todo esto y bueno pues un saludo y nos vemos hasta el próximo video del canal adiós